A continuación en Radio Nuevo Tiempo, nuestro maravilloso Dios, un devocional diario lleno de promesas divinas, relatos inspiradores de la vida real y mensajes que te harán recordar el gran poder y amor de Dios. Dios continúa siendo fiel, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Salmos 32.1 ¿Quién queda más agradecido al perdonársele una deuda? ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? La respuesta la encontramos en el siguiente caso de la vida real que relata Mark Finley. Es la historia de Steve y Kim, una pareja con problemas. Kim, la esposa, tenía un amante y se proponía abandonar a Steve. Cuando ocurrió un hecho inesperado, Steve se ganó el premio de la lotería, valuado en 2 millones de dólares. La noticia colocó a Kim frente a un verdadero dilema. ¿Dejaría a su esposo millonario o terminaría la relación ilícita con su amante? Kim decidió seguir con su esposo, pero sin dejar al amante. Sin embargo, como lo haría, decidió contratar un asesino a sueldo. Solo le costaría 500 dólares. Un día, mientras Kim discutía con su amante los detalles del plan, su hijo de 21 años escuchó la conversación telefónica. Sin pérdida de tiempo, notificó a su padre Steve, quien de inmediato contactó a la policía y Kim terminó en la cárcel por intento de homicidio. Entonces ocurrió lo inaudito. Steve retiró los cargos contra Kim. No solo eso. Además, hizo cuanto pudo para reducir su sentencia y al final terminó pagando la fianza que le dio la libertad. Cuenta Finlay que el perdón de Steve no solo quebrantó el corazón de Kim, sino también le dio el valor que necesitaba para poner fin a su aventura y salvar su matrimonio. ¿Cómo pudo Steve perdonar tanto? Solo hay una explicación. Le perdonó mucho porque la amaba mucho. Kim, por su parte, que hasta entonces había estado ciega, pudo conocer la magnitud del amor de su esposo. Un amor que se puso en evidencia cuando ella menos lo merecía y más lo necesitaba. Fue así como el amor a su esposo revivió en su corazón, porque a quien mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Y cuánto lo amas? A mí me ha perdonado mucho. Por eso hoy quiero invitarte para que juntos pidamos a Dios que nos permita conocer cada vez más de ese gran amor que no merecemos, pero que desesperadamente necesitamos. Ese amor que prefirió sacrificarse antes que abandonarnos. Gracias, Señor Jesús, porque a pesar de nuestra infidelidad y nuestras rebeliones, tú continúas siendo fiel. Gracias, porque con tu muerte en la cruz nos diste el perdón que no merecíamos, pero que tanto necesitábamos. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo nuestro maravilloso Dios, reflexiones que te llenarán de aliento en tus desafíos del día a día, porque Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.